aquí como podemos ver hay una piedra fosilizada es un bueno es un árbol fosilizado es la cosa es una piedra prehistórica y muchos fósiles en este en este parque natural hay piedras con conchas aquí si hay bastantes y lo que dice es que aquí hasta simple vista se ve mira como esta mira en el caso de estas así a veces son huesos de dinosaurios y sabe que en las piedras están todos los hilos donde se traban cuando hay agua aquí si aquí 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 se ven cabal aquí donde está cosas fosilizada mira como huesos mira huesos de dinosaurios y árboles petrificados y me imagino que queda haber huellas de dinosaurios como esta que se ve aca tipo huella imaginate y ya no se diga los que se como se llaman arqueologos y saben que es cada cosa por lo visto le ha ido bien a esos que hay quedado como blanco ve que andan tiene pescadito allá ven han de haber agarrado porque no no ha estado si solo pequeño el tipo pero fíjate que el tipo que te digo el de las monedas el video que te voy a enseñar el esta en un rio donde en la orilla andan pez gato bien raro porque en la orilla bastante es pez gato asi ajá no de los que sabemos agarrar sino que bagre pez gato si osea pero lo que dice es que hasta andan de esos esos pescados grandototes que agarran ya los verdes andan ahi en la orilla porque el se mete al agua con una camara mira esta un pescado muerto aqui despues va a fosilizar se va a volver prehistórico tambien mira ah eh sirvió la comida para algo o carnada para alguien cabal si y que fíjate que aqui ya esta empezando a llenar esto un poquito si aqui porque porque esto sabe estar seco si porque a veces hemos entrado aqui todo esto si aqui es donde todavia no ha logrado entrar todavia bien el agua mhm por aqui es que me acuerdo que via un un pescado como que era gusano asi hecho piedra mhm en una de estas asi si si le tengo las he puesto tambien en facebook algunas de las piedras si 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 Tal vez no, porque el viento está llenando un poco, y está saliendo. Sí, pero sí, ya se está llenando. ¿Cuándo fue que venimos? El día que llovió, el día siguiente, tal vez llenó un poco más de agua, porque estuvo lloviendo todo el día. Y toda la noche, o sea que esa misma noche llovió. Sí, es lo que te digo yo, mira, como que es la huella, como de pie grande, los dedos. El líquido que andan esa gente es que los tiran, para ver que se forma. Una botella de agua sencilla es la que hay, y solo la ven y la examinan y le toman fotos. Es pura huella este bebé. Sí, es pura huella. Aquí va el dedo, aquí va el dedo, aquí está, aquí está este. Cabal. O sea que las huellas así es como las hallan, yo decí como es que las hallan. Ellos medio ven y la llenan de agua así, y se va formando la huella. O sea que como la luz no permite que se vea. Claro. Pero sí, así es como, se ve como que fuera una gran huella así, ve. Tipo como la huella de Hall. Así se ve. Pero de que hay huellas aquí han de ver segurísimo. Esa se miraba pura huella. Esa se ve como que era la huella de King Kong. O de algún. O de algún. O de algún. O de algún. Los muñecitos me dicen que hasta le ponen prima, hermana, novia. Cabal. Jejeje. Jejeje. Todos tienen. Todos tienen familia. Sí. Y es que va a creer que esto es como te decía el otro día, esto es pura lava. Es lava. Es pura lava. Mira, esta es pura huella. Huellas de dinosaurios. Esa es una huella hasta con todo y chancleta quedó. O sandalia. Vaya, esto solo una vez al año se puede ver. Sí. Pues me dijo que vinieramos a una vuelticita. Y porque ya después aquí es imposible de. Se puede pura agua todo. Cabal. Se convierte en cueva de pescados. Vaya, ya son las cuevas de los pescaditos. Estas son. Estas son. Y de los. De los esos. ¿Cómo llaman? Langostines. Estas son. Estas son. Estas son. Y de los. Langostines. Sí. Ahí están las señas. Sí. Y andalo. Vamos a filmar la lancha. Está bien. Sí. Bien fresco. Bien fresco. Pero no con frío. No. Hasta allá no llegamos porque. Ya era bien tarde y había una pareja que estaba por ahí. Sí. Hasta la punta no llegamos. Podríamos interrumpir a la pareja. Sí. Me acuerdo que estaba una pareja ahí de ese lado. Sí. Pero se llega bien adentro verdad. Porque aquí. Ya hay poca palabra. Andamos adentro del agua cuando ya se llena esto. Es que aquí está bien hondo como. Si te caes ahí hay varios metros de profundidad. Sí. Mira ahí. Estos son los que son los volados. Los mentados fósiles. Estos. Los fósiles. Los fósiles de los dinosaurios. Aquí hay un fósil por ejemplo. De. De un pez. De un pez prehistórico. Está petrificado. Miles o millones de años. No sé. Algunos dicen millones. Otros miles. Los que creen en la evolución. Dicen millones. Y la biblia. La gente que. Científica que estudian con la biblia. Miles de años. Cosas destruidas en el diluvio. Oh. Mira. Esas. Hasta aquí nunca hemos venido a ver esas piedras. Sí. Ahí llegamos. Aquí ya no llegamos. Como que es la virgen de Guadalupe. La virgen de Guadalupe. Está así. Aquí está ella. Aquí está el bebé. Uy. Espuma. ¿Será algo de sapo ya? Puede ser. Ellos así echan espuma nunca. Pero es que rara esta piedra. Parece como que fuera un hueso. prehistórico gigante. Y a la vez se ve como que fuera un hueso prehistórico gigante. Como que fuera un huevo así bajo que está. Ah. Yo. Yo una cosa de esos de los prehistóricos no entiendo que como echan de ver. En sí cuando una cosa es un fósil. Porque a veces. O sea todo está hecho piedra pues. Sí. Eso podría ser un hueso de un dinosaurio. Hasta aquí no pudimos llegar la otra vez. Pero esa piedra no la había visto yo. Como ahí voy alguna gente religiosa diría que es una virgen de Guadalupe. Una figura de algo. O alguna así aparición porque. Tienen formas así. Sí pero estamos bien adentro. Mira bien adentro. Mirad para que veamos. Aquí estamos como a. Unos tres bloques de distancia de. De los de acá. Pero hay algunas piedras que están bien. Bien aguadas. Sí. Sí. Estaba medio. Y lo bonito que sabemos nadar bien. Digo imagínate. Agarrándose de una piedra las que flotan ahí. Mira aquí hay un tronco aquí. Un tronco y aquí hay un boladito este de. Oh si ese es de árbol. Ese es de árbol. Aún ahí mira. Mira. Y todo esto aquí quedó un poco aquí. Sí. Sí. Son árboles petrificados. Sí. Un boladito creo que es de caña de. Oh si este es. Un minuto. Caña de puente. Un minuto. Y aquí estás parado. O hay una cosa más grande aquí. Sí. Pero estos. Estos si son fósiles de árboles o de. Bastantes cosas fosilizadas. Verdad. Mira esto. Es algo como fósilizada. Tipo árbol. Otro de acá. Otro. Otro. De color. De color. Ponerlo en la cámara ahí para que. O lo tengo así. Ponerlo en la cámara ahí. Ponerlo en la cámara. Ese es un pescado. Que de ahí se va a volver. Igual estas piedras. Jajaja. Aquí lo ponemos así. Jajaja. Lo que ahora dice. Que esto. Esto es así. Es como se fósilizaban. Bueno se fósilizaban. Sí. Y quizá después de nos traiga otra gente más. Y ahí se van a quedar el recuerdo. Y van a estar la gente viendo también. Pero nosotros ya no vamos a estar aquí. Sí. Porque ya hay. La mentalidad de la gente. Que el mundo va a seguir. Va a seguir. Sí. Pero si aquí estamos bien adentro. Está 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 bien adentro. Pero más que yo. Yo el año. 2006. Así nos bañamos. Con esta abuela. O. O. Lo de los hombres osos. Que le dicen. Sí. Pero esa es la nieve. Que lo hacen ahí. En. No sé si es en Nueva York. Canadá. En Inglaterra también. Que todos los años. Se bañan en. En. Hielo. Y ver ahí. Ahí siguen las piedras. Sí. Siguen. Igual a estas. Es que si secara un poquito más. Podríamos llegar más allá. Pero baby. A ver si aquí. Si ya está bien hondo. Es bello. Espérate. Que es peligroso. Andar con las lanchas. Y pasar encima de estas piedras. Cuando están medio tapadas con el agua. No es de andar tan a lo loco. Aquí. Sin conocer. Cuando este fito venga. Ya va a estar lleno esto acá. La.